Hola, buenos días, tardes o noches, cual sea la hora en el que estén viendo este video, soy Lancelot, el caballero errante, con el capítulo 8 de la teoría que hubiera pasado si Issei fuera traicionado y este se convertía en Shinigami Hollow by Sarquin si obtuviera un Fulbringer. Bueno sin más preámbulo comencemos. Capítulo 8. Hueco por corazón. Nuestra historia de hoy comienza con Issei el cual estaba muy incómodo en su cama por culpa de ciertas chicas las cuales estaban aferradas a este el cual con mucha frustración les grita que lo dejen en paz pero todas las chicas se ponen a llorar. Esta situación enfurecía Issei de sobremanera el cual decide activar su Fulbringer imperfecto haciendo 15 aumento aparte de ser cubierto por un fuego de color rojo y verde la cual tomaba la forma un traje Shinigami se podía sentir el poder que emanaba Issei el cual era 10 veces el poder del Tiexa ese inmenso poder asustaba a las chicas las cuales con un rostro lleno de miedo le piden perdón al castaño a lo que el castaño con su Fulbringer imperfecto activado les dice que si lo vuelven a molestar les cortara sus cuellos y les destrozara los huesos a lo que Akane con un rostro muy serio le gritaba que es un idiota. Este grito deja en shock a Issei el cual se pone azul al ver que su prometida convocaba a su Bankai y por medio de esta le lanza una Hetsuga tenso en ese momento Issei con un poco de seriedad le dice a Akane que ni siquiera con Tenseigan le podría hacer un rasguño para que con solo un movimiento de manos Issei desvanecía su ataque esto asusta a todas en especial a Akane la cual pensaba que Issei era un monstruo por poseer semejante poder. En ese instante se podía ver a un Issei el cual sonreía para expresar que por el momento a este le es más importante alimentarse así yendo a su cocina. Ya en la cocina de la residencia Youdou se podía ver como Issei comía como si ese fuera la última comida de su vida en ese momento Grefía y Benelana le dicen que si quiere ellas le enseñarían cómo saciar su hambre este comentario exalta a Issei el cual solo les pregunta cuál era la solución para saciar su apetito feroz en ese momento Benelana y Grefía se empezaban a desnudar hasta que Issei con un movimiento veloz empieza a escapar hasta que sus padres le gritan para pedirle a este que se siente a comer. Issei con un poco de disgusto accede. Poco tiempo después se veía a Issei comiendo con un grupo de féminas las cuales se sorprendían de la enorme cantidad de alimento que consumían el castaño en ese momento se podía ver como a todas las interesadas en Issei les salía una gota de sudor ya pasado unos minutos se podía ver como Issei y Kazuyi y Akane caminaban encima de una malla de metal mientras todos los demás miembros del club del ocultismo caminaban conversando de banalidades hasta que al Shinigami castaño se le ocurre una locura así gritando el último será un hollow asesinado por Aizen. En ese instante se podía ver como Issei y Akane y Kazuyi empezaban a usar sus poderes Quincy y sus poderes Fulbringer dejando a todos los demás con un rostro de WTF hasta que Xenobia grita que es momento de atraparlo así todas los acompañantes deciden perseguirlos corriendo a toda la velocidad. Ya pasada la persecución se podía ver a un Issei muy sonriente el cual exclamaba que él había ganado mientras las demás muy agitadas le preguntaban a Issei como él ya nombrado estaba tan fresco como una lechuga a lo que el castaño muy sonriente les contesta a sus compañeros del club del ocultismo que es gracias a su entrenamiento y a su determinación en ese momento se ve como Matsuda y Motoama lo intentan golpear pero esta acción es contrarrestada por una rápida reacción del castaño el cual usa un movimiento de Jiu Jitsu así derribando a sus dos amigos. Issei al ver lo que había hecho les pide una disculpa y los ayuda a levantarse esto es observado por una chica la cual era la presidenta del club de artes marciales esta solo exclama que Issei tiene talento mientras tanto se podía ver como Rías. Akeno y Akane se abalanzaban hacia el castaño pero este con un rostro lleno de tristeza las esquiva y expresa que ese era el momento de ir hacia sus aulas de clases en ese instante se podía escuchar la voz del director el cual exclamaba que esa semana no habría clases aparte de que a partir del día siguiente empezaba el festival cultural por motivo del aniversario de la academia en el cual cada alumnado mostrarían algún talento. Ya en el atardecer se podía ver a un Issei muy serio el cual veía hacia el bosque que se encontraba en los terrenos de la academia sus colegas y sus ex prometidas al ver esto le preguntan qué era lo que éste observaba lo que nuestro. Protagonista contesta la obscuridad de nuestro oponente. En ese instante Issei atraviesa la ventana rompiéndola y se dirige al lugar donde veía dicha obscuridad y se da cuenta de cuya estaba ayer a Kensiro el cual con una sonrisa le expresa que la hora es el Sekir Yutei. Por lo que un insignificante Shinigami lo vencería lo que Issei con una sonrisa le expresa que ya no será el Sekir Yutei porque él dejara de existir. En ese instante se podía ver a Kensiro con un rostro de locura le expresa que ya está a punto de revivir a su padre el gran Jujabach. Esto es escuchado por cierto grupo de mujeres las cuales con mucha ira atacan a Kensiro pero él. Castano les regresa su ataque y les expresa que Kensiro era su presa mientras éste sacaba su máscara olor. En ese instante Kazu y Yakane aparecen y expresan mientras sonreía que esta es hora de destruir a las basuras en ese momento Issei activa su full bridge al máximo y de un movimiento veloz le corta el brazo en donde estaba la voz sergearda Kensiro. Esta acción aterroriza a todos los presentes en especial a las chicas que traicionaron a Issei en ese momento. Se podía ver como Kensiro con su brazo restante lo intenta atacar pero Issei lo repele usando un kido defensivo pero Kensiro había desaparecido. Ya al otro día se podía ver a cierto castaño corriendo por la escuela. La razón era que cierta Mahou lo estaba persiguiendo para llevárselo a la habitación obscura. Esta idea no era del agrado de Issei por lo que éste se dedica a huir de ella hasta que Issei se colapsa unos minutos después. Se podía ver a un grupo de chicas muy asustadas al ver como Issei estaba siendo consumido por su holo. Este hecho causaba que cierto grupo de bellas mujeres se preocuparan en exceso hasta que Issei se levanta para decirles con una voz tétrica que no deberían preocuparse por él. Esta declaración causa que cierta pelirroja lo bofeteara y le gritaba a Issei que éste era un idiota. Esta acción deprimia a Issei, el cual pide perdón y se retira para ir hacia la azotea de la academia. Unos minutos después se podía escuchar en todas las instalaciones de la academia quo un grito desgarrador. Este grito es rápidamente reconocido por cierto club escolar y el consejo estudiantil los cuales con un mal presentimiento se dirigieron hacia donde Issei se encontraba. En dicho lugar se veía a un Issei con un enorme agujero en su pecho el cual estaba en proceso de huecoficación. Están situación aterra a todas las que lo observaban hasta que Issei con un rostro lleno de determinación grita que él es el que domina este poder no lo contrario en ese instante Issei se interna en su mundo interno y habla con su olor interno la cual le explica que tiene celos de que otras chicas se le acercan a él. Esta declaración sorprende a nuestro sinigami castaño el cual solo se dedica a abrazarla y a pedirle perdón en ese momento en el mundo real se podía ver como todas las chicas empezaban a pelear con tres recién llegadas las cuales eran grefía venelana y rosue Issei estas empezaban a expresar que por el momento Issei debería descansar pero él ya nombrado se niega y les propone un juego el cual era que si alguna de ellas lograba sacar del suelo su zampacto en estado banca y él accederá a hacer todo lo que las usó dicha quiere en ese instante Issei salta de la azotea para ir al bosque de la academia y en medio de este con una cara llena de incertidumbre en tierra reyuno y me dándoles la indicación de que lo intente a las chicas del club del ocultismo. La primera fue Koneko la cual se transforma en Nekomata y al intentar sacarla zampacto de Issei se da cuenta de que haga lo que haga no podrá sacarla. Después lo intentaron Irina y Xenovia las cuales llegaron a la misma conclusión y resultado pero cuando ven el ana y grefía lo intentaron estas pudieron sacar a Ryunime con cierta dificultad esto sorprende a Issei. El cual aplaude con sarcasmo y les pregunta qué es lo que deseaban de la lo que ambas matriarcas expresan que ellas querían que el Shinigami tengan una cita con cada una de las interesadas. Ya pasada unas horas se podía ver a una Nekomata de cabellera negra la cual expresa que ella también quería tener una cita con Issei. El castaño al ver que la decisión de las ganadoras del concurso se declina a aceptar la orden de las matriarcas en ese momento nuestro Shinigami castaño les expresa es hora de decidir el orden de las citas en donde todas las chicas deciden que el orden se decidirá con el famoso juego de los palillos el cual consistía que dependiendo del tamaño de los palillos se decidiría los turnos de las citas. Los turnos se designaban en el siguiente orden 1 Kane, 2 Rías, 3 Akeno, 4 Asia, 5 Irina, 6 Xenobia, 7 Koneko, 8 Kuroka, 9 Kunou, 10 Rousue Ise, 11 Yasaka, 12 Serafal, 13 Benelana Bael, 14 Grefialukifug, 15 Neliel, 16 Halibel. Este orden por alguna razón pone muy nervioso a Ise y esto era porque éste sabía que todas intentarían hacer que éste volviera a su lado. Ya pasado unos días se podía ver como Ise y muy bien vestido éste estaba esperando a su cita la cual era una pelirroja muy conocida para nuestro Shinigami así es. Su cita era la heredera del clan Gremor y era Rías Gremor y la cual lucía una falda corta de color verde con una blusa de holanes color roja la cual remarcaba su hermosa figura. En ese momento se podía ver como por unos instantes el interés de Ise y hacia Rías se despertaba pero por alguna razón Ise y se controla y se reitera que éste ya no está enamorado de ella en ese instante Ise y es jalado por Rías la cual le pregunta a nuestro Shinigami Castaño qué es lo que éste quería hacer en la cita a lo que Ise y por impulso le dice que lo que ella quiera esta respuesta hace que Rías sonría para pedirle a éste que vayan a un restaurante en el cual unas parejas los veían con celos y deseo pero esto no le importa a la pareja sobrenatural en ese momento Ise y le preguntarías qué es lo que a ella le gustaría lo que la pelirroja contesta que él la vuelva a amar Ise y le contesta que esa petición será casi imposible porque ahora para su corazón sólo existe acá en esta declaración causa que la princesa Gremor y suelte un llanto desolador el cual es escuchado por toda la ciudad de Kuo. Esta situación causaba que Ise y trataba de calmarla sin éxito alguno hasta que por algún milagro de parte del rey espiritual la pelirroja se calma pero ésta era la calma después de la tormenta porque la pelirroja le pediría que éste vuelva a ser su prometido esto pone demasiado nervioso a Ise y el cual pide un poco de tiempo explicándole que hay una pequeña posibilidad para volverse a enamorar de ella. Esta declaración ilusiona a la princesa de la ruina carmesí la cual le expresa estar muy triste por no haber visto lo que perdía al abandonarlo porque en Ciro esto es notado por Ise y el cual sólo sonríe mientras unas lágrimas recorrían su rostro. Esto es notado por la bella pelirroja la cual le dé perdón a Ise y esta disculpa es aceptada por Ise y el cual expresa que espera que sus deseos se hagan realidad ya unos minutos después se podía ver a Ise y Rias paseando en el parque en ese momento por alguna razón se podía ver como una garganta se abría. Esto es notado por la pareja haciendo que Ise coma un dulce de alma y retirándose para luchar con el hollow que apareció el cual pertenecía a los Gillian en ese momento Rias. Le pide a Ise y que se cuide. Poco después se puede ver como Ise y se enfrenta con Gillian hasta que en un momento determinado Ise usando su shumpu y su zampacto derrota al Gillian mandando al hueco a mundo hueco. En ese mismo momento se podía ver como la heredera del clan Gremory llegaba muy preocupada le pide a Ise y una explicación el cual sólo se limita a sonreír para continuar su cita. Al otro día se podía como una Rias muy contenta la estaba abrazado a Ise y el cual sólo la empieza a quitarla de su brazo esto ponía muy nervioso al castaño el cual sólo se dedica a pensar él como éste. Podía dejarle en claro a todas las chicas su pensar. Fin capítulo 8. Espero que les haya gustado el capítulo 8 de esta teoría y si les gustó me gustaría que le den like al vídeo y compartan mi trabajo con sus amigos aparte de que si son nuevos en el canal y les gusta mi trabajo me gustaría que visiten y se suscriban a mi canal activen las notificaciones para que youtube les avise de mis nuevos vídeos aparte de que si quieren un saludo lo pidan en un comentario fijo que le dejaré en el vídeo bueno sin más por el momento se despide su amigo Lancelot el caballero errante bye